Nosotros ahora tenemos este palacio donde enseñamos música, poesía, historia, arte plástica, todo y ahora es la admiración de mucha gente porque el TASMO es un arte Nos sentimos todo por la música, todo lo que necesitamos para bailar Y siempre estamos juntos, así que si algo cambia, me o me o herzamos, nos sentimos en la manera correcta Nos traemos la música primero y luego llegamos con la historia o las pasas Tengo diferentes partners y si no tienen la técnica que ella tiene es imposible para mí, para vivir en esta forma Si hay problemas, nos vamos a relajar, fixar la danza y seguir adelante La técnica que ella tiene es increíble Es mucho más fácil para mí, para mantenerla porque es la forma que ella usa el cuerpo La técnica que ella le llama Gracias por ver el video.